Señor, yo ya no puedo más vivir Sin darte todo lo que hay en mí No tengo fuerzas, ni siquiera puedo respirar Pues quiero estar contigo Hoy quiero un nuevo amanecer No digas nada, no sé Estás cansado de oír mentiras e indecisión Te juro que sos lo más grande que me pasó Y quiero decirte al oído Que espero el nuevo amanecer No entiendo por qué tengo que seguir sufriendo Si quiero vivir a tu lado Buscando al nuevo amarse Sé Sé Mi indecisión te hizo muy mal Pude de tu fidelidad Solo te pido que en tu reino Hoy me guardes un lugar Pues quiero estar contigo Pues quiero un nuevo amanecer No digas nada, no sé No digas nada, no sé Estás cansado de oír Mentiras e indecisión Te juro Que sos lo más grande que me pasó Y quiero decirte al oído Que espero el nuevo amanecer No entiendo No entiendo Por qué tengo que seguir sufriendo Si quiero vivir a tu lado Buscando al nuevo amanecer Todo este tiempo me has amado Todo este tiempo me has cuidado Yo soy culpable de egoísmo Solo perdóname 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 Gracias.